que cuando tenés ganas de participar mira ahí estás enfrente vos solita mira y se nota la diferencia mira pero imagínate la diferencia de la diferencia ahí vos solita al frente pero cuando no mira aquí y borriendo te voy solita vejate para que para que pues si vaya entonces cree que da la misión con 20 pero separado así como 555 para grandes y ponerlos separado cabal que los de la delicia vayan con 12 del maguey y los de 12 de allá empiezan al otro lado para que no anden en el mismo puesto junto a alcalde porque es mucha plática y así de trabajar porque si no todo el tiempo trabajará bien esta mujer entonces caporal si acepta el trabajo caporal va chido mira este sombrerito pero pero eso sí que esa parte del corral me lo dejan por favor albañiles y mozos mante re huevón ajá y la misión es que dejen así como han dejado ustedes así y el lunes también voy a empezar a sacar gente de ahí los voy a mandar también en que uno empiecen a limpiar ahí que quede unos dos albañiles suficiente con eso y dos ayudantes los demás que hagan y dos y dos y un ayudante por cada bañil porque no hay muchos ayudantes porque este para eso sí para lo de la lesta concretera uno hay que estar uno con la arena es que papas allí no han usado cemento más que para pegar esos bloques o sea no es todo el día pues cuando están concreteando si va todo el día dándole la cosa es que 15 días para tener lo que tienen ahí nombre 15 días para eso que así como va a estar acostumbrado a trabajar en san salvador como lo vemos a ellos aquí a mitad del sueldo del salario es que es cierto es la verdad y la charla de aquel día le duró solo para la semana que trabajamos ahí solo para el duro bueno que ni para terminar la semana porque algo como el tercer día y empezaron por mi cumpleaños vienen pues desde la tostada son a los de la tostada son mire voy a atacar romete mire y antes como diablo de matilla me mire 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 el de la tostada es de la tostada y la señora si el que vino al día no yo creo que se me ha cambiado de la foto para allá para la presa celebrar mi cumpleaños pero 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 vamos despacito nosotros la sopa rica no nos vamos a encontrar así la sopa con no 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 hola buenas buenas saludos la herramienta yo la he dejado porque nosotros me dejado aquí aquí la voy a dejar porque es que aquí nadie se lleva nada eso es si, mira, ya tenia la maqueta a ti la maqueta y ya que eran trabajadores son los de la zona verde de la presa de comer ok como ha cambiado como ha cambiado como ha cambiado ya no le he dado este rojo no, es que mira pues como ya se acabo el rojo ajá, ahí va con el verde es cierto ya está todavía igual que yo entonces prácticamente es que alguien que se lleve porque en verdad cámara tiene valor de la necesidad si uno, los viejos, los demás cuidamos, si uno más, más oh wow, que gran miedo oh wow oh wow, que miedo de panalos que me agarramos nunca he tenido pulsería yo para pulsería pero que cambio, que cambio da la tierra ya limpiecita hasta ayer trajeron los tubos que habíamos pedido ajá, para dar una regadita pero si salimos un poco temprano hasta esto es baba miren, con alguno de estos faroles voy a regar aquí no se preocupe, yo le pongo en la estalla y soy electricista vaya para atrás si, también puede si, si corta electricista leen ya bueno trabajo aquí va a cambiar la cama si aquí todos sacan pero aquí con la máquina la estudiante raspando para arrancar sacate y todo no, aquí chapeado primero chapeado porque mira está la tierrita así bien suatita ya arrancando coco nomás así y después te pasó la cosa esa pero cama, mire si aquí se va cambiando todo y se va rejuvenciendo todo porque nunca compran también el carrito se va a ir de comida pero es que ese es para la presa o aquí a los vendedores que le traigan ahí es que mire, si compra eso le va a quitar el puesto a todos los señores que vienen con la mesquera le va a quitar porque imagínense imagínense ustedes venir aquí y ver esto ya limpio con árboles allá árboles verdecitos en invierno aquello limpio y aquí se mira la diferencia de allá para esto arruinado feo que está aquí ah no, para acá para acá esto esto feo todo esto de acá esto es más horrible todavía y hasta allá que chido yo tengo ah cuando estábamos allá el esculto le tomó con el trombo ajá, sí, ahí está los videos hoy yo estoy guapo pero es que en invierno cuando va a haber visto bien bonito bien verdecito y cierto ya voy a ir al doctor ah, para que te arregle la cara para que te arregle la cara hoy que ya cambió todo podemos hasta pasar a ver el nuevo rejuvencimiento del cuarto este es el turno de los sueños es parte de los turros de los sueños es parte de los turros de los sueños hasta aquí a parte de los sueños viene arreglado va a cambiar chivo y mire ya vio a ver cómo salen para el otro cuarto ya vio que no tienen puertas no tienen puertas todo es cuadrado y qué es lo que quiere usted pues no, que dónde vas a salir ahí aquí dijeron que la ventana le iban a quitar dinero papá y no sabe que aquí iban a ser otra puerta pues sí aquí 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 ahí en la ventana no sabía no sabía no sabía cámara es que yo estaba viendo para arriba o sea que aquel cuarto es un cuarto solo un cuarto este es un cuarto y aquel es otro cuarto y es que no tiene puertas no qué le va a hacer la puerta mire pa' o Johnny eso es lo que estaba diciendo yo mire cómo va a hacer la hoja la sala de la sede mija del terremoto y aquí se le ocurre hacer un cuarto pero es todo ese puede ser de respeto mire be qué chistosa acá también no pero esto es de respeto es de respeto quiero ver sí porque si no mira si fuera si fuera este el ladrillo como es el ladrillo el ladrillo va aquí fuera recta la jadura así ve es de coblox 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 mire es de coblox porque aquí no pusieron tela cuando uno pone tela así se puede o clavito chiquitito pero sí está bonito está grande va a quedar grande y este va a ser como una sola casa o dividido es que esto va a ser la sala y aquel va a ser el cuarto los cuartos es que no se le vamos a tener que cambiar creo yo fíjese por qué por qué porque porque como vaya hoy por ejemplo está aquí el gordito también que se ha venido a trabajar acá va entonces pueden vivir aquí los cuatro ya el gordito el diablo que son tres ahorita va entonces un cuarto se pone un camarote y ya lo comparten ahí los dos uno arriba uno abajo y jajaja jaja como dijo esa jaja ¿como dijo una cosa? como dijo esa cosa a Mayel y la Fatima no lo dijo para mí que ustedes aquí no quiere nombre está difícil